Hola mamá y papá, en estos días permite que tus hijos te ayuden con los quehaceres de la casa. Ellos aman sentirse útiles y capaces, solo es cuestión de involucrarlos. Las claves son enseñarles cómo se hace, tener mucha paciencia y adaptar la actividad a la edad de cada niño. No olvides decirle lo bien que lo hace para motivarlo. Hasta la próxima. ¡Gracias!